¿Cómo está Facu? Gracias, gracias, gracias pueblo, gracias pueblo. Oiganme, que verdad que es un cariño, un cariño total lo que tengo aquí en Miami. Yo muy contento, la verdad, muy contento. La gente lo quiere mucho. Muchísimo, pero donde quiera que pase la gente me dice ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, gracias! Oiganme, y contentísimo, Carlucho, porque no es fácil venir de un país donde la gente siempre piensa que somos enemigos. ¡Mentira que somos enemigos! ¡Somos amigos! El pueblo norteamericano es amigo del pueblo cubano. Siempre hemos estado ahí, compañeros y compañeras, ahí, 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 con la colaboración mutua. Nadie le dice chiva en la calle. ¡Viva, viva! Es lo que le dice. ¡Viva, viva, Facundo! Yo voy a ir abriendo las líneas para que usted lo escuche bien. No revuelva la usanera, no revuelva la usanera. Está tranquilo. Usted lo que tiene es un problema de sordera. Oigan, cuando usted trabajaba allá en el lugar que lo votaron, ¿qué comercial hacía usted? Yo patrocinaba los CDR. ¿Eh? Los CDR, sí, los CDR. A pintar los contener los sábados y los domingos. Venga, a hacer la guardia del comité. ¡Qué divertido! A tomar calambuco. ¡Ay, chico, qué rico, qué rico! Pero nada, hay que adaptarse a los tiempos. Y el que no se adapte a los tiempos, se queda atrás. Por eso nosotros estamos tan adelante en todas las comunicaciones. Por eso tengo una vasta experiencia política. Por eso el gobierno norteamericano se ha arrodillado ante mí. ¿Cómo dices? Se ha arrodillado ante mí. Y me han llamado y me han dicho, compañero, para cuando es correcto, me hicieron una llamada. Y yo decía, sí, y contesté rápido con el, con el, con el, con el, ¿cómo se llama? El celularcito mío que es el, el de este, ¿cómo se llama? El satelital. ¿Eh? El gobierno de Estados Unidos lo llamó ahí. Sí, sí, sí. ¿Ahí? Sí, sí, esto es satelital. Y yo estaba metido en los Head of Blaze. Y yo estaba en los Head of Blaze. Y le dije, dígame, Casa Blanca, hola. Si no es con Obama, no hablo con nadie. Pero el compañero Obama me llamó. Me llamó, le dijo, Obama, puedes llamarme en 10 minutos. Ah, porque usted no conoce a él. Claro, yo estuve ahí, compañero, estuve ahí. Usted jugó, dominó con él. Jugó, dominó con él. ¿Cuántas horas usted esperó a Obama, que nunca usted ha dicho eso? Trece horas. ¿Cuánto? Trece horas, para verlo, tres minutos. Pero bueno, fue bonito, fue bonito. Fue bonito, la oye, la guardia. ¿A qué hora lo citaron a usted para el ICD? Se de la mañana, se de la mañana, se de la mañana. ¿Y a qué hora llegó Obama? Como a las 3 de la tarde. Y yo estaba ya en plan fatiga, porque a mí me dio una fatiga y... Ah, pero seguro le llevaron, le llevaron 20. Es que éramos 22 y nada más que habían 12 meriendas. Y hicieron lo correcto. Dijeron, van a comerse la mitad de la merienda, nada más. Y no le llevaron. Ya, compañero, compañero, los que me atienden a mí, sacan esa conclusión. Esto es mentira, te lo juro por mi madre. Yo sé, yo sé. Yo quería que la gente se enterara del cuento. Nos iban a... Después dijimos, coño, nos tuvieron que enterar sin comer. Y dice, es que él no alcanzaba y nos daba pena. Pero bueno, desbaratamos al servicio secreto norteamericano. El servicio secreto norteamericano dice que es el mejor del mundo. Le robamos toda la Coca-Cola y todos los panes ahí. No sé, no sé, no sé. Hay imperialistas escarados. Y siempre me están diciendo, óyeme, que hablen mal del presidente. Pero que hablo mal del presidente. Si yo, cada vez que he querido hablar, hablan mal del presidente. Hablo mal del presidente en cualquier lado del mundo. A Trump le digo, descarados, sin vergüenza. Aquí no hay problema, ¿no? Esa parte la cuenta, pero no búscame el lío. No, no, esa parte está saliendo en vivo. Pero no búscame el lío, pero no búscame el lío. En vivo está saliendo. Oye, José Carlos llegó al periodo. Gracias.